La noticia en la comunidad Nos renovamos porque pensamos ¿Cómo está, Huguito? ¿Cómo está, Mayra? Ya le voy a saludar, no se ha metido Ya, déjeme adelantar de una vez ¿Cómo está? Ya, oiga, este... Creo que usted no me ha visto tampoco esta corbata nunca Está bonita, primera vez que se la veo A ver, esta corbata me la regaló Un ex presidente de los Estados Unidos ¡Uuuh! De los Estados Unidos del Guamo ¡Ay, Dios mío! Y yo le creí Y yo le estaba... Y cuando me desperté, dice el productor Estaba lloviendo durísimo como anoche Se la apretó tico-tico Tico-tico le apretó la corbata ¡Uuuh! Me la regaló Me la regaló Cucharita, cucharita Cucharita, sí Bueno, a ver, es bueno reírse de nosotros Ah, sí, claro que sí Esa es la diferencia, ¿no? Es que tenemos tremendo, poco de madura Todavía nos decimos otro más Anoche ha llovido con palzante y la limón Sí, oiga Llovió hasta con yapa La basura nadaba ¿Quién creyera? Uy, usted que se le tiene más Más experiencia en asuntos climatológicos En este mes de mayo No, como loco Es decir, en este mes de mayo ¿Es normal que llueva? No, no es muy normal O sea, llueve, pero muy poco ya En abril sí Así como el último soplido Exacto Porque abril es el supuesto aguas mil Lo último meadito es en lo mío Exactamente Lo último meadito Ya no comencipiando Porque ya estamos diecisiete Dieciocho de mayo, pues Ya comencipiando antes Llovía por mayo Pero abril aguas mil Abril sí Abril sí Pero mayo Acuérdese que las clases Comenzaban en mayo, pues Justamente porque ya El invierno se había acabado Paraba, claro Claro, antes Cuando nosotros Vemos chiquitos Hace como cuarenta Cuando nosotros Vemos chiquitos Hace como cuatro siglos Sí, sí Pero bueno Esperemos que esto sea Para un indicio De limpieza Para limpiar el planeta Sí, para el agua Para las plantitas Para las plantitas Para las plantitas Sí, para el agua Sí, para el agua Para las plantitas Sí, para el agua Porque ellos están En estos momentos También en sus Los que unos se reniegan Otro le dicen Tendrás Una bendición Una bendición Pero si nos damos cuenta Ellos son los que Nos dan de comer Lógico pues ¿De dónde viene la yuca? De todas partes ¿De dónde viene el verde? El verde, la yuca ¿De dónde viene el arroz? El chocolate, el arroz Claro Todas las legumbres Hasta la carne ¿Por qué no dice Que aquí criamos vacas? No, yo conozco Algunas vacas Que están por allá Ah, bueno, eso sí Yo también he visto algunas Ahora sí, mi querido Hugo Pero por los cachos Una vaca flaca Huguito, usted inicia Con la información del día ¿Qué pasó, yo? Sí ¿Y por qué yo? La cosa es que se apule Una vez Bueno Vamos con la información Y aquí la cosa es seria Y lamentable por cierto Diez personas Ya van Fallecidas Del accidente de tránsito Que les hemos reportado El día de hoy Y otras 26 Eran 27 heridos Pero ya falleció Una persona lamentablemente Entonces quedaron 26 heridos De este accidente Del bus de la cooperativa San Luis Y un trailer Que parece que chocaron El percance El percance se registró En el sector de Cochancay Perteneciente al cantón La Troncal Las carreteras Igual que las calles De ciertas ciudades Llenas de sangre Las unos por el sicariato Y los otros por la irresponsabilidad De ciertos conductores Veamos el detalle Hacia un costado De la vía Se pudo observar La permanencia De los cuerpos Que fueron expulsados Desde el bus Junto a ellos Permanecían Los automotores Cuyas estructuras Metálicas Terminaron dobladas Ante la fuerza Del impacto El choque Entre ambos Vehículos pesados Habría sido frontal Alrededor de las 9 horas En un tramo De la vía Troncal Cochancay Hasta la mañana De este martes El reporte Señalaba El fallecimiento De 10 personas Y 26 más Se encuentran heridas En diferentes casas De salud Algunas de ellas En estado De gravedad Tras la alerta Generada por personal Del EQ911 De inmediato Avanzaron unidades Del cuerpo De bomberos De la troncal Y el triunfo Ambulancias Del ministerio De salud Pública Miembros De la policía Nacional Y otras Entidades De socorro De socorro Informe José Morales Ahí están Los problemas En las carreteras Que yo sepa No es por lluvia No, no Dicen que es por falla mecánica Bueno, bueno Ahí podría haber De cuál de los dos Claro De más No, por eso digo No es por lluvia Que yo sepa Falla mecánica Puede ser falla mecánica De un vehículo Imprudencia Si es el de servicio Es irresponsabilidad Porque esos carros Ahora, ¿quién se le fue Encima a quién ahí? ¿Quién se le fue Encima a quién? Parece que Por lo que veo El bus al camión El bus El bus al trailer El bus al trailer Aparentemente Por lo que veo Aparentemente Al revés El trailer al bus Pero yo veo Ah, chocaron Ojo con ojo De frente Ah, chocaron Con trompa Con trompa Y hay que terminar ¿Qué pasó? Aparentemente El trailer se le fue al bus Huguito Ustedes conocen más Esta carretera ¿De cuántos carriles es? Ahí va en dos carriles Entonces, esta es la falla Esa es la velocidad también Yo tengo terror De estas carreteras De doble carril Así No, aquello De dos carriles Y da miedo Claro Da miedo Viene un bus grande Y un trailer Es un encuentro A veces con el soplido Lo tiro por allá Claro, sí, ¿verdad? Pásanos los vehículos Y le dan Ahí creo que es una carretera De dos carriles De dos carriles peligrosos Dos carriles Y una zona de servicio Que es la que están ahí Revisando Mire, ve La zona de servicio Que es para como Un poco ladearse Y ahí Para la cantidad De fallecidos Y heridos Definitivamente Pero es un bus De otra forma De cabeza con cabeza Sí Eso es durisísimo ¿Sabes por qué? La velocidad con la que venía ¿Sabes por qué, Rosalina? Y Mayra Porque tú vas en tu asiento Pero no vas con cinturón de seguridad Claro Al impacto Sales volando por arriba del asiento Eso es uno de las fallas Claro Que empezaron a hacer hincapié Y la gente Se olvidó por el momento O no se lo pone Porque es incómodo Porque no lo deja dormir Porque no lo deja cansar Aunque no se lo ponen Así lo tengan No todos los carros Tienen así Es la falta de cultura Es nuestra falta de cultura Porque aquí mismo A veces uno manejando Bueno, ya uno se ha hecho la costumbre Ya ahora sí La costumbre para los conductores Pero los que van a acompañarte, ¿no? No Si quieren se ponen Y si no, no se ponen Hay carros Sí que te indican Cuando no tienes puesto Claro, un carro, por ejemplo Si usted no se pone el cinturón Pita y pita y pita Empieza a pitar Te insulta hasta la familia Así es Oye y juega la lotería Los días miembros No le dejen paja Hasta que se ponga el cinturón No te dejen paja Hasta cuando no te lo ponen Pero en esto Carros inteligentes Es como se dice Sí, claro Pero en estos vehículos Que no son No tienen nada inteligente Porque esos tienen Para llenar gente Esos sí son inteligentes Esos son inteligentes Llaman más gente Inclusive Inclusive hay muchos buses Que hemos visto Mucha gente habrá visto Que empiezan a alterar La cantidad de asientos Claro, claro Los alteran Y los hacen tan estrechos Que no pueden disminuir Hicimos unos reportajes Alguna vez En los buses de transporte urbano Que la parte de la puerta Cuando se anuló la puerta de atrás Le pusieron asientos ¿Se acuerda? Claro Eso y tantos casos Que hemos visto En medio En los buses de transporte Interprovinciales En el medio Y los reducen Por sacarle provecho Ese Por sacarle provecho A un asiento Por ponerle un asiento Están uno Van reduciendo No sé quién controla esto Nadie Porque hay buses Hay un video Hay un video Dice el productor También De otro accidente de tránsito ¿Y un accidente de eso? Si no la gente no hiciera lo que le deja la gana Miren ustedes La gente que va incómoda ¿En dónde es Walter? ¿En dónde es Walter? ¿Otro accidente? Otro accidente de tránsito En la vía Naranjal Ya Que nos envían los televidentes Sector El Mango Hace pocos minutos Ah por El Mango Ya Y hace pocos minutos ¿Y cuál es la consecuencia? Un bus de una cooperativa de transporte 16 de junio Tanquero Y cooperativa 16 de junio Perfecto Contra un tanquero A consecuencia del accidente Producto de heridos Muertos ¿No? ¿No se ha dicho nada todavía? Ahí sí está la calzada mojada ¿Es buen recién? Ahí sí está la calzada mojada Ahí sí está la calzada mojada Pero es la velocidad Claro Si usted corre con calzada mojada Ya sabe lo que puede pasar Claro Hay que venir Que a lo que frene El carro le va a patinar Por muy mucho que tenga freno Estamos hablando de un vehículo pesado Que hay tanquero Los tanqueros no tienen Igual que el anterior Dos monstruos Mire La gente que se meta a conducir Tiene que ser súper responsable Lo que pasa es que El accidente anterior Dos monstruos Lógico que un monstruo Lleva pasajeros Y el otro no Y aquí igual El tanquero no lleva pasajeros El otro sí Llevará máximo El chofer y el ayudante El otro lleva 20 o 30 personas Mismo lleva Mire acá vea 26 muertos 26 26 heridos Perdón Y 10 fallecidos Y 10 fallecidos Son 36 personas que iban ahí Bueno Por lo menos los que han salido Digamos Afectados Afectados Ahí va el chofer El asistente Y todo eso El ayudante ¿Sabe qué vendría ahí La comparación? ¿Quién está matando más? ¿El sicariato O los accidentes? El sicariato Aquí no hay heridos Porque en el otro Juegos 26 muertos Yo sigo con el sicariato El sicariato El sicariato No porque aquí queda herido En el sicariato Muy pocas veces queda herido Pero hay muertos Hay muertos Hay muertos Sí pero Se están dando la mano Ahorita se están dando la mano 10 de 36 Claro Aquí de 5 4 mueren Claro En el sicariato Y si no mueren los 5 Y es todos los días Y eso lo vemos El sicariato es todos los días Y esto es No de repente Pero Y ni siquiera uno diario Vemos dos, tres diarios Lamentablemente ya La semana pasada Usted me habló 700 y pico de muertos Claro Al nivel nacional Me mandaron a callar Por gusto Porque yo justifique Que eran los 700 Claro 749 A las pruebas me remito A nivel nacional Si no que me quedé callada Porque usted sabe Donde manda capitán No manda marinero Si o no Walter García Así es Así es Que vayamos a la otra noche Y él nunca pudo decir Bombón Es verdad Tenía razón Pero yo me tenía De que Se olvidó Hay cosas que no hay que olvidarse Sino que el caballero Reconoce Reconoce Que Mira como me hace Gracias Walter Yo también te quiero Bueno, bueno Ahí están los accidentes Desgraciadamente Este es por Naranjal Dijimos Si, por Naranjal Y el otro fue Es por lo que En el sector de Cochancay Allá fue Por la troncada Por la troncada Así que la recomendación De siempre Por favor Maneje con precaución Mucha gente Cuando va a viajar Piensa Yo soy la que me persino A cada rato Escúcheme Eso habla usted De usted Ajá Estos conductores No todos Porque no se los puede meter A todos A todos en el mismo saco Es verdad Son unos irresponsables Exacto Pues yo que iba a decir Una palabra más fuerte Manejan Yo me asusté Yo les iba a decir Lo que usted piensa Pero no se puede decir En televisión eso Pero son unos Irresponsables Hacen lo que les da la gana ¿Sabes por qué Rosaleta? Rebatan en curva ¿Sabes por qué? ¿Por qué mi querido? Porque cada viaje Les representa dinero Es claro Estoy siempre de la mañana Entonces ellos por dinero Son capaces de asesinar A cualquiera Y así asesinan Impunemente a la gente Y no hablemos De los que andan En las carreteras Los de aquí Guayaquil también Todos Hacen lo que les da la gana Yo no sé por qué No se los controla Hacen lo que les da la gana Vea productor Yo creo que le envía a usted Y yo lo demuestro Yo las cosas cuando hablo Hablo con propiedad Yo creo que le envía al productor Y no sé si las tenga Mire De estos buses Hasta usted busca ¿Cuál es la foto ahí? Unas fotos En donde los señores De un bus ¿Ustedes qué están? Cruzados en media calle ¿Conversando? No Cruzados en media calle ¿Por qué? No alcanzaron a pasar Ellos saben que no pueden cerrar La intersección Pero la tienen cerrada La tienen cerrada Y el semáforo en verde Está para uno Para uno pasar Y no puede pasar Por eso no tiene cerrado Son los dueños en la calle Hacen lo que les da la gana Incluso ni siquiera Dejan pasar al peatón Cuando tienen que cruzar Todo el paso cebra Hacen lo que les da la gana Se pagan donde les da la gana ¿O no? ¿Sí? Claro Corte Tenemos que irnos a un corte La noticia Con nueva imagen En la comunidad En la mañana La noticia En la comunidad Nos renovamos Porque pensamos Siempre Ya estamos de regreso Queridos amigos Son las 7 de la mañana 8 de la mañana Perdón Y 18 minutos Yo le pongo el buen carbón Por la buena leña Claro eso Y hablando de buena leña De buena leña Aquí le meto Harto carbón Atención Nos vamos a playas Allá es el lindo cantón Hermoso Pero pasan cosas También de poner la atención Un centenar de personas Fueron desalojadas De una gallera clandestina En el cantón playas En el lugar incluso Se encontró Un arma de fuego Esto en medio de operativos Ejecutados Por la gobernación Del Guayas Bueno Veamos Veamos No solo tenían Parlantes O bebidas alcohólicas Sino que en esta gallera Clandestina Ubicada en la comuna San Antonio Del Cantón En playas Se encontraban al menos 150 personas Dos de ellas indocumentadas Mismas que fueron detenidas Este es un vicio Amigo Este es un vicio Un riesgo para la gente Queda se metida en su casa Amigo Mire Sábado y domingo Pasa metida dentro de su casa Se encontró Un arma de fuego No estaba el dueño ahí Solo se la habían tirado En cambio En el cantón San Jacinto Un prostíbulo En cuyo interior Había tres trabajadoras sexuales Y doce hombres La mayoría libando También fue encontrada Por agentes del orden Tampoco tenía Permisos de funcionamiento No cumplía con las medidas De seguridad Ni de salubridad Vamos a seguir realizando Estos operativos Tanto de lo que queda Todavía el estado de excepción Y el fin de semana que viene Tanto la gallera Como el prostíbulo Fueron clausurados Y estas acciones Las ejecutó La gobernación de Guayas A través de la intendencia Comisarios Y agentes policiales Informó Celeste Dueñas Mire la cantidad De personas ahí Sin medidas De bioseguridad Hasta los gallos Le cae cobia ahí Ah, sí Hasta los gallos Tanta gente ahí Pero la irresponsabilidad Es evidente Claro Entonces ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué están haciendo? No nos queremos Nosotros mismos ¿Qué es lo que nos pasa? Mira, cerrarlo en las playas Ahí estamos en Playa Villamil Que su mejor turismo O punto de turismo Son las playas Ellos mismo están provocando Que la gente no vaya Ellos mismo están provocando Así es Y ese cantón Pobrecito Ese cantón La verdad que a mí me da mucha pena Ver ese cantón Solo subsiste el turismo En temporada Nada Por ejemplo Yo Personal Muy personal Yo no me quedo nunca en playas Porque no hay donde quedarse bien Claro Uno o dos sitios O tres sitios Pero pasan a full Pero Los buenos Y ahora están más hechos pedazos Pero están más hechos pedazos Las calles Hechos pedazos Sí La principal La entrada principal Más o menos El malecón Una sola Loda sal Creo que está gobernado Por enemigos Porque es verdad Para la parte De norte De playas Hay una parte Que han hecho Una infraestructura Muy bonita Pero ahí pare de contar De ahí Cuando usted va Sale de la playa ¿Qué hago? Nada ¿Para dónde voy? Nada Vea Baje por el sector Donde están los kiosquitos Donde venden los mariscos Ya, ya Eso es un desastre Sí Una pestilencia horrible Pocos extranjeros Ahora están llenos de extranjeros No hay Y no hay este ¿Cómo se llama allá en la tarde? Negocio No, no Porque llegan madrugadas Madrugaditas Cinco, seis de la mañana Roselena A esa hora llegan los pescadores Claro Y ponen su negocio Y los kiosquitos Ya, a las dos de la tarde Ya no hay nadie Vaya usted a las tres de la tarde Cinco de la tarde Eso es una porquería Es un pueblo abandonado Abandonado Abesta horrible Y la calle es un desastre Es el peor defecto de playa Es la falta de orden La falta de aseo Usted está comiendo El turista va a comer Y la mosca se le paga en el plato ¿Cuándo es la corvina? Una corvina Diez dólares Bueno, yo la pago Porque me la tomo con uno Porque vale la pena Correcto Usted hace así Y va la cuchara con la mosca La mosca va encima Como pasa Como pasa, sí Yo no sé que No en todas las partes No en todas Yo le digo porque Yo como de doña Ceci Yo no sé si usted conoce De doña Ceci Sí, sí La gente muestra de lo suyo Ahí tienen un cuidado especial No le estoy haciendo publicidad Pero la señora Ceci De meterse donde el otro Ha hecho su necesidad Así es Y ahí encima Tirarse un balde De agua turda Que le llevan Exactamente Todavía estas alturas Por favor Lo que yo no comprendo Estas alturas Hay que cuidar su mejor Por qué razón Los ciudadanos Realmente Somos irresponsables Digo Nos incluimos a veces En general Porque o sea Si estamos viendo Todo lo que está pasando A nivel nacional Y los hospitales Están colapsados Sobre todo en la capital ¿Cómo comprender? ¿Cómo la gente Sigue haciendo caso omiso? Y estamos viendo Que lo hacen los fines de semana Cuando recién No más terminó El toque de queda ¿Quiere que le diga otra cosa? Mira lo que pasó En una iglesia en Guayaquil ¿Quiere que le diga una cosa? Eso no solo pasa en playas Aquí en Guayaquil También hubo una fiesta Creo que la atiende el productor Por ahí Que hubo 500 personas 500 personas dentro de una iglesia Dentro de una iglesia Dentro de una iglesia Por favor En pleno toque de queda Le van a cargar de problemas a Dios No pues Algunos hasta hipócritamente Porque son un poco Dispócritas algunos Van ahí a tirarse al piso A los ojos A llorar ¿Y qué están haciendo? No están ahí Contagiándose entre ellos mismos Y pasan a contagiar al resto después Eso es irresponsabilidad Entonces Dios nos salva ¿Por qué carajo Le tiramos a Dios Todos los paquetes? No pues si en la Biblia También dice que Hay que hacer caso A las autoridades Todos los paquetes Nosotros nos tiramos encima A Dios Y entonces no estamos Haciendo caso a Dios Dios dijo Ayúdate que yo te ayudaré Aunque dicen que Dios No dijo eso Pero está escrito Hay que ponerlo en práctica Ayúdate que yo te ayudaré Así dice Así dice Esa es una frase Es una frase Es una frase Bíblica O una frase adoptada Por los No es bíblica Por los cristianos Entonces O por el ser humano Adoptada por el ser humano Que dice Cuídate que yo te cuidaré Y es cierto Todo Dios Si le cae el teléfono Dios Que te lo repare Dios Por Dios Tengamos más conciencia Más bien Y no le echemos la culpa a Dios Y no estemos tanto Jorobando a Dios Van a esa iglesia A tirarse al piso A mirar los ojos para arriba A torcerse toditos A dejar un billete Eso que está leyendo Ahí está Es un container de cerveza Cerveza se ayuda ahí Ahí está Claro Eso es playa En todo En playa O sea Por todos lados ¿Qué dices? Vas a poner la nota ¿Cómo quieren que el turismo vaya? Si ustedes están diciendo Que si uno va Lo pueden contaminar ¿Ah? ¿Cómo quieren que vaya? A ver ¿Qué más tienes? Ahí está Mire, vea El abuso del que le hablaba Mire arriba del segundo bus El semáforo si lo acercan En verde Es decir El carro blanco está pasando bien Ahí medio Porque él venía Esto es frente a la universidad En el paso elevado Que está yendo para Ordeza Y para la Kennedy Ahí está La avenida del periodista Oiga, dueños de la calle Dueños de la calle Los dos señores Ahí están El semáforo está en verde Arriba Y usted lo ve arriba Está en verde Oiga, y esa es una sanción fuerte Normalmente los buses Tienen su carril Dirigido para ellos Y van tras De adoban Están invadiendo Los dos carriles Yo creo que por eso La sanción es de 400 dólares No un sueldo básico Debería haber Pero no hay nada Invasión de carriles En teoría Y en la práctica Ve este otro Míralo Míralo Véalo Véalo Ahí está Por ahí mismo Sí, por ahí mismo Véalo 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 como hace Hacen lo que les da la gana Claro Y el control Eso por el cementerio ¿No? El cementerio La parada de la aerobía La que está por el cementerio Ah, ya Por la aerobía Dice Jefferson Por el cementerio La que está por el cementerio Claro Ahí está Mire, está apada la vía Hasta que el señor pase Todo el mundo Tiene que detenerse Todo el mundo Tiene que detenerse Porque él es el dueño De la calle Exacto Son los dueños De la ciudad No de ciertas calles De la ciudad Se paran donde les da la gana Sí, porque hacen lo que quieren Dejan bajar la gente Por donde les da la gana Cogen a los carabeleros Por la parte de atrás No les abren a la gana Por la parte de atrás Y encima van a velocidad Se paran en media calle Para dejar el pasajero Para cogerlo Y como son grandotes Hay que hacer A veces hacen competencia No respetan los parterres Se pasa por encima El parterre No respetan los discopares No respetan los semáforos No respetan La no No Díganle usted La intersección No respetan a nadie Y después Si hay un accidente Le echan la culpa Al otro Claro Y ellos se salvan Bueno Y si le atropellan a alguien Le echan la culpa Al peatón Si usted le dice algo Van y se le van llevando De Andrés Claro Se le llevan el retrovisor O lo cierran Y le echan la culpa Y cobre después Son unos En algunos casos Digo Son unos verdaderos Delincuentes Que le chocan el carro Y ya Y vaya Pues usted reclamar Compañeros ¿Qué les parece Si vamos a la nota Justamente que estábamos hablando Cerca de 500 personas Fueron encontradas Celebrando un culto religioso En pleno toque de queda En una iglesia Del centro de Guayaquil Las autoridades Desalojaron a los asistentes Clausuraron este templo Y detuvieron a los organizadores Muy bien Celebraban un culto religioso Este domingo En el interior De una iglesia Ubicada en la avenida Machal Entre Ayacucho y Manaví Aglomerados Sin respetar ningún protocolo De bioseguridad E incumpliendo Las restricciones De movilidad absoluta Pues este fin de semana Regí el toque de queda En 16 provincias Entre estas guayas Hemos llegado hasta este punto Una iglesia evangélica Donde tenía aglomerada Alrededor de 500 personas Sin ningún tipo de medidas De bioseguridad En el lugar En el edificio En las partes superiores Se encontraban personas Pernoctando en el sitio Sin ningún tipo de Medioseguridad Se encontraban Desde el día viernes Hasta el día domingo Las personas en el sitio En ayunas Por denuncias ciudadanas Las autoridades Llegaron hasta este lugar Encontrando a niños Y adultos mayores Sin mascarillas En toque de queda Con un aprobo De 500 personas Tenían por favor Donde está el respeto Hacia los demás El amor hacia los demás Porque no aman A los demás Haciendo eso Ellos no tienen Respeto a lo terrenal Demasiada gente Viene a cantar En la iglesia aquí Me dices que viene Gente de otras provincias En buses En buses Si Como en 500 Aquí abajo Y arriba Es necesario Que desalvemos Este lugar Esto quede Limpio Inmediatamente Vaya En silencio No es momento De hablar No es momento De nada Vamos en silencio Los asistentes Fueron retirados Del sitio Y los organizadores Llevados Ante las autoridades Personas las cuales Ya se las identificó Y se va a proceder A la detención Tenemos todos los elementos Que constituyen Las infracciones Y además Obviamente Que también tenemos El decreto Del estado de excepción Donde Se prohíbe Totalmente De estar fuera De lo que son Los domicilios Y pues también Constituye Un adicional Un agravante Más A todas las infracciones Que se han cometido En el sitio Personal de la intendencia De policía Y municipio de Guayaquil Clausuraron el templo Informó Roselena Vascones Ahí estábamos Ahora dicen Que Dios los mandó Y que ellos No tienen respeto Por lo terrenal No pues O sea oiga Dios es el padre Todopoderoso Si es el que nos cuida Que nos protege En las leyes de él Es que tenemos Que nosotros Protegernos Y cumplirlas Pero Dios no dice Que seamos desobedientes Y que hagamos Lo que nos da la gana Claro Eso es un abuso Sobre todo En consideración De que estamos En una época Muy difícil Y que está costando Vidas inocentes Que ellos Podrían provocar Que cuesten más vidas Hugo y eso si dice La Biblia Que hay que hacer caso A lo que dicen Las leyes terrenales Porque por algo Tenemos autoridades Y entonces Hay que respetar No tiene nada que ver Una cosa con la otra Por favor Obviamente si queremos Orar Pedirle a Dios Se lo puede hacer Desde el hogar En estas circunstancias Que lo guarden Al señor Que organizó esto Una semana 15 días Y que le cobren Una fuerte multa Vean mi pastor Parry Jacob ¿Qué hacen? Vía telemática Claro Todo es virtual ahora Y seguimos escuchando La palabra Exacto Y seguimos escuchando Igualito Querido Parry Un abrazo para usted Y la familia Seguimos igualito Escuchando Porque la palabra No tiene que ser Cuerpo con cuerpo Persona con persona Claro Puede ser Telemáticamente Y la palabra es igualita Dice lo mismo O cambia cuando estás en persona No pues Y sobre todo Que dicen que estaban Haciendo ayuno Lo pueden hacer desde la casa Exactamente Vigilia Ayuno Y vía telemática Diga ayune Que tienen que venir ¿Saben por qué también? A veces ¿Quiere que le diga por qué? ¿Quiere que le diga por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Y por vía telemática No se puede Pero hay una frase Que todos la practicamos Y la conocemos Dios está en todas partes Así es Así es Eso sí es Si lo busca de corazón Entonces por qué tiene que estar ahí Precisamente Le insisto Mi pastor Hacome ¿Por qué? Aquí Aquí sale Aquí habla Aquí lo escucho Aquí dice Que dice la palabra Veo la Biblia Leo la parte Que él me recomienda O que él hace relación Y se acabó Claro Las cosas como son Hugo Porque por ejemplo Nosotros somos cristianos Y de todas maneras Sabemos cómo es la situación No estamos desobedeciendo O sea Las cosas tienen que ser claras Hay que respetar Por favor No tiene nada que ver Una cosa con la otra Insisto con Cuídate que yo te cuidaré Está mal A ver Dígame una cosa El hecho que usted no vaya al templo No porque no quiere No porque le da la gana No porque amaneció borracho No porque se fue de fiesta No Porque estamos en una situación muy grave Muy peligrosa Que es esta pandemia Eso le quita a usted La bendición de Dios No Que lo escuche a su pastor Para nada A través de la telemática A través del teléfono No A través de su laptop O de su computador Busque a Dios Le quita la bendición de Dios Le quita la bendición de Dios No le quita pues nada No le quita Lo que tiene que hacer es Usted seguir respetando Las leyes de Dios Seguir leyendo Y las leyes terrenales El pastor que lo rige Lo pastorea Por eso se llama pastorear Ahora será que están confundidos Porque en la Biblia también dice Que hay que congregarse Pero hay que congregarse Pero cuando se puede En este caso se puede congregar Vía virtual Lógico Igual estás congregado Exacto O no Por supuesto ¿Cómo hacen hasta las conferencias A nivel mundial? ¿Cómo se hacen? Vía telemática Y están congregados Los poderes más importantes del mundo Claro ¿Ah? Y no han perdido nada Ahí sí Siguen siendo poderosos Es que la circunstancia Así lo obliga Nos obliga Mire cómo está India Nos obliga Y no nos vayamos tan lejos Mire cómo estamos nosotros Porque aquí me dijeron algo Que a mí me dio un poco de Hasta ¿De qué? Sarcasmo me provocó Han bajado las muertes Ah que chévere Que bajaron las muertes ¿De mentir? Y los contagiados No los contagiados siguen subiendo Ah lo que quiere decir Que vas muriendo Mete otro contagiado Porque muera después Y sacas otro Vas ocupando los puestos de los muertos Yo quiero que bajen las muertes Y que bajen los contagiados Y más que bajen los contagiados Que las muertes ¿Y cómo hacer eso? No hagamos aglomeraciones Por favor Eso es todo Y pongámonos la mascarilla Eso es todo Bueno Vámonos a la pausa Espérate un ratito ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Se va a la va a poner? Está bien Póngase Y doble mascarilla De a doble De a doble De a dos Así De a dos Así vea Así Por lo menos así Es como se debe utilizar Así Así Está bien Vámonos a la pausa Tú cállate ya Porque me vas a hacer el cuello Y te pongo tres mascarillas Porque te ahogo Oiga Así porque no se puede A veces va a hablar con la mascarilla Sí, no se puede Pero bueno Hay que cumplir Pero bueno Hay que soportarlo Vámonos a la pausa Vámonos a la pausa Vámonos a la pausa Nos renovamos Porque pensamos Dice el señor productor Que le ha entrado El espíritu de Spielberg En este momento ¿Ya? Sí, de Steven Spielberg ¿En los videos? Y quiere un videito Bueno pues Le ha entrado Lo puedo ver A 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 ver Ya Vía al pan Ah ya Al puente alterno norte Mira un trailer Ese con contenedor y todo ¿Ah? Dice Ese man Perdió pista Perdió pista Formados Es una pérdida de pista Claro Se pérdida de pista Claro Se pérdida de pista Pero se fue al barranco No a la pausa Eso es una zanja ahí A pique Antes claro Gracias a Dios No había herido No había nadie ahí 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 Quería ver la carretera Si era corta O largo Si era de dos carril Si era de dos carril Si le entró el contenedor ahí Sí, sí No es verdad No es verdad Así como te dice Este Ahí sí es ancha la carretera Ahí sí es ancha Sí Porque estos trailers Ocupan más del carril Que les corresponde Eso es lo que Tienen que ir ellos Súper suave Bueno Ellos sí tienen que ir despacito Bueno Sí, por el peso que lleva Pero a veces Y teníamos una nota también Mi querido Hugo A veces, ¿no? Para meterle harta candela Ah, ya, ya O sea que viene Celia Cruz Prepare su leña Leña para el carbón A ver Continúan las quejas Por los cobros excesivos En las planillas de energía eléctrica Los habitantes de diversos sectores de Guayaquil Denuncian incrementos exagerados Sin justificación alguna Veamos Ángel Barreto vive junto a su esposa En el sector de Paraíso de la Flor En una humilde vivienda Una refrigeradora Una licuadora Y un televisor Son los tres únicos artefactos eléctricos que posee Sin embargo, denuncia que tiene planillas eléctricas Con incrementos disparados Desde mayo del 2020 Lo que ha acumulado Se le ha hecho una cuenta impagable Pues debe 4.355 dólares con 50 centavos Lo que pasa es que me están cobrando Como más o menos como 5.000 dólares de luz Entonces yo no tengo para pagar Porque Tengo trabajo Y soy enfermo Sobre el azúcar Se me sube el azúcar Entonces Ni para la comida Ya mismo tengo Señorita Él trabaja vendiendo encebollados y jugos Y eso les ayuda únicamente para sostenerse día a día Antes pagaba por ejemplo 16, 17 dólares Ahora que quiere decir que yo más o menos consumido como 800 dólares ¿Y de adónde? No tengo nada para consumir 800 dólares a luz ¿Cuál? Mensualmente Solamente tengo una nevera Una licuadora No tengo ni un ventilador Para decir Un ventilador para Para recarnar Tengo eso yo Y ya no sé qué hacer Me siento desesperado yo Quiero que me ayuden Porque Este No tengo de dónde pagar yo Que lo están cobrando Porque miren tantísimo de la luz Y nosotros no tenemos con qué pagar Yo antes trabajaba Pagábamos Porque trabajábamos los dos Pero ahora que ya no tengo tampoco ni trabajo ¿Cómo vamos atrás? Ya no tenemos con qué pagar Y así como este Se han presentado varios casos Mostrando su planilla de energía eléctrica Ángela Viteri se quejó por el incremento en la factura Y es la cuarta vez Indica que acude hasta el edificio De la Corporación Nacional de Electricidad Senel En La Garzota Le digo la sinceridad Que yo pagaba 120 124 Pero no 244 Entonces me mandaron a cambiar el medidor Ya me lo cambiaron Pero ahora Eso fue el mes pasado Ahora me viene esta planilla De 231,89 Y ahora no sé Pues a eso vengo de nuevo a reclamar Y más quejas Yo pagaba 7 Ahora pago 14 Ahora de 14 me salió 28 ¿Hasta cuándo, señor? Yo antes pagaba 57, 58 dólares Ahora sale 298 Ante estas denuncias de cobros excesivos Buscamos una respuesta de las autoridades de Senel Y no hemos obtenido respuesta Informó Roselena Vascones Bueno, parece que el silencio es el alcahuete Y cómplice de la irresponsabilidad De los cobros que están haciendo 4 mil Y pico 600 más o menos Le sale a 733 dólares mensuales Y vimos esa vivienda ¿Qué tiene el señor? Eso no le sale ni a una villa de San Borondón Mire usted lo que tiene el señor Porque la cocina no es eléctrica Lo que tiene ahí es la refrigeradora Ya Lo que tiene ahí es la licuadora Y para de contar Ya No tiene ventilador Ahora, acá Jefferson me está diciendo Que él paga 21 dólares Porque lógicamente es un hombre pobre Que vive también así en esas condiciones Y digamos De... De... Como la mayoría de los ecuatorianos ¿Verdad? Y como la mayoría de los ecuatorianos Pero nunca le han cortado el servicio Y le cobran casi 7 dólares de reconexión De reconexión Ese es otro asalto A todo el mundo Le están cobrando reconexión Y nunca le han cortado el servicio Pero este señor El de la nota El señor de la nota Que me siento confundida 4.400 dólares A mí si me sale esa deuda Paraíso de la flora, Rombón Paraíso de la flora Imagínate Paraíso de la flora Si a mí me sale esa deuda En un sector No es por tratar en forma peyorativa No, no, pero otro sector El sector donde vive el señor Otro sector, claro Pero como le pasa al señor Le pasan a muchas personas Claro No solamente los de clase baja No, no Así es Cuando le viene la factura A ustedes que le viene Y después dicen Que tienen que pagar Y después reclame Pero viendo la situación del señor Un hombre humilde Que se dedica Y se gana Haciendo sus cositas Para subsistir Diariamente Diariamente No es para que le pongan Una planilla De ese tamaño Por favor Disparado Hay que hacer un poquito No sé Un sexto sentido Tener sensibilidades El servicio público Por favor Pero lo peor Mira el señor Ya estaba llorando Claro Que se callan No dicen nada Claro Y se encierran para adentro Y creen que con eso Solucionan el problema Y no hay una persona Una autoridad En este país Que les ponga Que los ponga en regla Que los ponga en línea Hugo Mayra Es esperado Que entre el próximo gobierno Porque ya con este Ya hemos colapsado todo Oiga Varios casos No hay donde correr No hay a quien decirle nada Porque nadie hace nada Bueno nunca lo han hecho Y lo peor Es que se aferran Se aferran Se aferran Y se ensañan Con el más débil Y estos muertos diables En algunos casos Que pasan por ahí Que van en algunos casos En algunos casos Digo no todos A acomodar su vida Se creen que Porque están ahí Son los dueños de uno Son los dueños del servicio Son los dueños De la electricidad En el país Ustedes son empleados Pagados por nosotros Porque son empleados públicos Y de mi bolsillo Y del bolsillo De todos nosotros Les sale el sueldo De ustedes Y lo que se roban Los que roban También es plata De nosotros La que se roban Y no es un solo caso Pues Hemos denunciado Por montones Por eso digo ¿Quién les pone El que a Gabriel al gato? Escribe algo Ya no tengo esperanza Espero que el próximo gobierno Entre con pie firme Hugo Es cuestión de que usted Separe afuera de Senel Y coja ahí las quejas de la gente Pero oiga La gente se está quejando Afuera de Senel ahí Por montones Entonces Por montones Insisto Ojalá ya pasen los días rápidos Para que entre el próximo gobierno Ya con pie firme Pero a poner en regla Todos estos hechos Mire Que perjudican enormemente Terriblemente Terriblemente La economía popular Mire Uyito Y no solamente Esto se está viendo En planillas De servicios básicos Se ve En empresas Que no las voy a decir Por favor En algunas En algunas Que prestan servicios Básicos Básicos Telefónicos En estos días Están haciendo Pero un asalto Con escopeta Con ese Y van a reclamar Ayer me hizo un señor Que él Se vio obligado A meter internet Por el asunto De la hija Que estudiaba Pero va Y le cobran Doble planilla Que usted no ha pagado Pero aquí está el recibo Ah no es que aquí arrojan El sistema Y usted no ha pagado Y tiene que pagar Y solamente el sistema Es el que tiene cerebro Porque La señorita que está ahí No tiene cerebro Para ver que el señor Le esté poniéndole La planilla que pagó Claro Usted tiene que esperar Páguenos Ahí tiene que esperar No sé Delante de que estúpidos Pero ahí estamos otra vez Una vez Ya hace tiempo Ya hace tiempo Que hicieron a mí Hacerme pedazo Porque así como usted Se pone con coraje Yo me puse también Con coraje Por un servicio Que me estaba andando mal Y saqué Para relucir Todas mis ingas Y los mandingas Dijeron Ahí le hacemos pedazo A los hombos Mentira ¿Sabes cuántas personas Se solidarizaron conmigo? Me olvido de la cantidad Un montón Eso hasta se viralizó En asuntos esos Porque que la gente Se veía identificado Porque siempre tenemos Ese mundo Son víctimas Son víctimas Los servicios básicos Aquí hacen lo que les da la gana Estamos en justo derecho De reclamar Y la gente Obviamente Oiga Hugo No hay plata que alcance Ahorita la pandemia Pero Roselena Todavía en una condición En la que nos encontramos Ya Y con ese cuento De la pandemia Como que si uno pasa Todo el día en su casa No puede Encerrado en un cuarto Con aire acondicionado O con todos los aires prendidos Y todas las luces prendidas Exacto Oye el hecho Que estés encerrado No quiere decir Que no hay puertas No hay ventanas No sales al patio No sales adelante De tu casa No quieres Lo que no sales Es a la calle Y el más claro ejemplo El de este padre De familia El de este señor Por ejemplo Este pobre hombre Miren la casa Ya vimos la casa La casa súper humilde Que tiene tres cositas ahí O sea por favor Como que la licuadora La refrigeradora Y el televisor Va a ser el gran gasto Roselena Ese grito del favor Que nosotros decimos Por favor Es de millones de guayaquileños De miles Cientos de miles de guayaquileños O de personas que viven en Guayaquil Y que no tienen ninguna respuesta Peor Lo que es peor aún Que no hay nadie En este país Que diga A ver ¿Qué es lo que pasa? A ver ¿Qué es lo que pasa? Claro Nadie Yo te voy a solucionar Es un silencio absoluto Una alcahuetería Esto es un contubernio permanente De inmoralidad Que desgraciadamente Lo vivimos como país Porque si se busca la respuesta Lo más lógico es que se la dé Pues no Por lo menos que salga Un funcionario responsable O sea que digan ¿Qué es que ha pasado? Si van a revisar Si salgas a reclamar Te consideran ¡Ey! Enemigo Es revolucionario No, revolucionario Enemigo de Enemigo de la empresa A mí me importa Un carajo Que me declaren Enemigo de quien sea Yo no les debo nada Ni les pido nada Todos los servicios Que ocupo Los pago Y se acabó Es verdad Que carajo Que me digan Que soy enemigo A mí no me importa No me interesa El que me quiere tener Como amigo Que me tenga El que no Me importa un comino Porque yo a nadie Le ruego amistad Te van a hacer seguimiento Me decían Que lo hagan Te van a hacer seguimiento Te van a hacer votar el trabajo Que me voten pues Que me voten pues Que me voten Que me voten Si me tienen que votar La pobreza no me asusta Pero yo sé trabajar Yo no soy ladrón No le ando robando al pueblo Ni a nadie Si me votan Buscaré otro trabajo Aunque sea de taxista Cargando bultos Aunque sea de Guachimán Aunque sea de Guachimán Claro Si estamos replicando Lo que la gente No me amenaces a mí Con que me vas a hacer votar Porque yo me gano la vida Y toda la vida me la he ganado Desde que tengo 7 años de edad Me he ganado la vida Ya corte No le he robado a nadie Tóngase un vasito con agua Tóngase un vasito con agua Tóngame ahí que voy a pelear Tóngame agua Tóngame agua Que me lo llevo Y yo voy a cogerlo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Denuncien por favor Escríbanos al pasar Cuando dicen Téme ahí que voy a pelear Cuando terminen pelear Y mi reloj Corte Se lo llevaron En este 2021 Se ha hecho el abordaje De 193 niños En Guayaquil, Durán y San Borondón En condición de trabajo infantil Lo que se agrava Por las repercusiones económicas De la pandemia de COVID-19 Ya no se veía esto Ya no se veía Entonces pedimos Encarecidamente A las autoridades Comunidad Nos renovamos Porque no Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Para continuar con la información No se me ha pasado todavía el coraje Por si acaso Todavía Todavía tengo coraje Y eso no tomó agüita ya ¿El cuál? ¿El cuál? ¿El cuál? ¿El cuál? Esa, esa Vámonos con cuál eres Esa, esa Ahí está en el pronto Ya Bueno El trabajo infantil Persiste Y su erradicación Se ha complicado Por los problemas económicos A raíz de la pandemia Recorrimos Algunos sectores de Guayaquil En los que moradores señalan Que los pequeños Son obligados A trabajar Por parte de sus propios padres Veamos Gracias Gracias. 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 A distancia. Claro. Tiene ojo de águila. Sí, tiene ojo de águila. Ejemplo de Águila, tiene. ¿Y cómo usted lee? Es que yo ya sé. Bueno, vamos al tema que nos está en este momento presentando Rosalena. ¿Quién fue? Adrianita. Adrianita. Adrianita sobre el trabajo de los chicos en la calle. Esto no ha terminado nunca. Ya no se veía. No señor. Esto ha visto, toda la vida se ha visto. Se cambiaron de calle. Se cambiaron de calle o de sector. Aquí en la Isidro Ayora y la Avenida de las Américas hay una señora afro, así, de este año, que se sentaban ahí y traían al mediodía incluso tarrinas, venían en camionetas y les traían tarrinas y relevaban a los chiquitos, comían uno y los otros que iban pidiendo, los que comían iban a pedir y venían los que no habían comido. Yo hice un trabajo periodístico hace muchos años, todavía era reportero yo, estaba en otro canal, y yo les hice seguimiento, fuimos hasta el sitio, hasta el sitio, los cogieron a los niños de noche, los cogían en camionetas, Roselena y Mayra, y los llevaban al recreo, y allá se los repartían a las madres y les dejaban el billete. Yo estaba, estaba mi hijo Javier, mi esposa y yo, y me arriesgué a ir hasta allá, en el carro de nosotros, que por el recreo tú sabes que es bravo, y de todas maneras lo íbamos siguiendo y lo íbamos grabando, hice el trabajo, ¿sabe qué? Se escondieron como que 15 días, como que una semana. Y de ahí otra vez. No les duró nada, no les duró 15 días, la blin blin blan blan, a las dos semanas estaban ahí, y ¿sabe qué? Eran 10, ya estaban 20. Claro, es que esto va a seguir... Se enteraron que era negociera, como era. Se dieron cuenta que era negocio. Eso va a seguir si no hay una medida radical, porque sabemos que son los mismos padres los que les obligan a los hijos a pedir en las calles. Así es, así es. Y nosotros también estamos haciendo mal al dar monedas también. Yo no les doy, yo te digo, yo no les doy. No hay que hacerlo, porque no es alguien. Que Dios me perdone, pero yo no les doy. También tenemos un problema muy fuerte, que esto se complica. Esto es un problema social. Un problema social y que no ha habido nadie que encuentre el cascabel al gato. Exacto. Ahora se nos complica más. No voy a decir de qué nacionalidad. Se nos complica más porque vemos en cada esquina familias enteras. Y ustedes también los hablan mismos. Así es. ¿De extranjeros? A mí la gente era padre, madre, cuatro hijos. En la otra esquina, padre, madre, cinco hijos. En la otra esquina, padre, madre, seis hijos. Hacen hasta torta. Hacen carpas en cada esquina. ¿Quién controla eso? Por favor. Nadie. Este es el país de nadie. De nadie. Sí, es fácil. Por favor. Hacen un recorrido. En media hora, usted tendrá una respuesta. Y no me eche la culpa a mí, ya que yo estoy exagerando. Yo le voy a decir algo. El municipio los quiso organizar. Los metió en un sitio. Roselena, el otro día nos hablamos, ¿verdad? También hicimos. Estuvimos nosotros en la casa para Cristo, todo eso. Que los ayudan. Y de ahí salen. Pero salen y se regresan a la calle. Porque ahí no tienen la libertad que tienen para andar pidiendo. Andar pidiendo comida. Y es verdad. Tiene un instinto de... En algunos casos no le aceptan comida. Tienen plata. Tienen plata. Sabemos que hay muchísima gente que necesita. Y realmente nosotros tenemos que tener esa caridad. Ese amor al prójimo. Dinapén dice ahí. Pero realmente se daña el corazón... Ah, no, la dinapén es de la policía, ¿no? Se daña el corazón de las personas cuando vemos gentes que utilizan a las criaturas para hacer esto, para ellos beneficiarse. Eso es lo que da lástima. Pero eso es bastante. Casi son todos. El trabajo de la dinapén es policial. Ese es un buen trabajo. Bueno, tenemos un querido Hugo a Jorge Salazar en mi organismo. Mándalo. Ah. O ordena estas cosas. El Mies. El Mies. El Ministerio de Inclusión, Cronómica y Social. No, no, no. El Mies. Y ahora va a entrar mi parienta Máez Montaño. Ahí vamos a ver. Ah, ya. Ah, ya. Vamos a ver si es cierto. Ahí nomás. Ahora vamos a ver si es cierto. ¿Qué nos dice Jorge? No hay un guerrero. Escúchalo y escríbelo bien. Vamos a ver qué nos dice Jorge. Jorge Salazar. Jorge. ¿Dónde te encuentras? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Huguito, Mayrita, Roselena y amables amigos. Fuerte abrazo. Estoy ubicado en la cooperativa Realidad de Dios, sector Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil. A propósito del tema de los niños, de su bienestar, de su integridad, acá en esta zona también se están viendo afectados los pequeñitos. Y el enemigo o los enemigos son el dengue, la zika, el chingungunya, aparte del coronavirus. ¿Por qué? Porque en esta época invernal es donde atacan este tipo de virus, de enfermedades. Y preste mucha atención, porque en este perímetro, en esta parte de la cooperativa Realidad de Dios, se registran ya 10 casos de dengue. Gracias a Dios, dengue clásico. Y la mayoría de las, no sé si esté bien decir víctimas o afectados, son niños. Incluso un niño tuvieron que llevárselo ayer a una casa de salud por su situación, por su estado de salud. El personal del control de vectores de la dirección de salud del municipio se ha acercado acá una cuadrilla de 70 valientes que está fumigando el sector. No solamente en vía pública, en las calles, sino también están ingresando a los domicilios. Ojo, con el consentimiento de los propietarios de los inmuebles para erradicar este virus que ya sabemos alberga en aguas estancadas. Y esto, acá se lo ve por doquier. A propósito, anoche llovió y esto dificulta más la situación. Me encuentro junto a Omar Tobar, jefe de este departamento, para que nos comente acerca de este trabajo. Hasta eso, ingresemos a esta vivienda, Alberto, por favor. Buenos días, Omar. Coméntenos, ¿ante qué eventualidad, ante qué problema ustedes han asistido a este sector y qué están realizando? Jorge, ¿qué tal? Como la comunidad, la ciudadanía nos ha solicitado, tenemos 10 casos de dengue, niños con dengue en el sector. Realmente, el dengue no se ha ido, todavía sigue en la lluvia. Recomendamos a la ciudadanía que, por favor, todo lo que vemos en este momento en los patios, mira, por esto es causa del dengue. Esta es la recomendación que llevamos. Aquí tienen todo en base, tienen todo reservorio de larvas de mosquitos. Tenemos 10 niños con dengue y uno llevado al hospital esta mañana con dengue hemorrágico. Es decir, muy preocupante el sector entre la frontera 26 de agosto y lo que es el monte Sinaí, lo que es la parte de él. Caramba, dengue hemorrágico, esto es sumamente peligroso. Omar, estoy seguro que muchos televidentes quieren este tipo de intervención en su sector, mucho más cuando son periferias como estas. ¿Cómo contactarlos? Por correo electrónico del municipio de Guayaquil, las páginas municipales de nuestra alcaldesa Cintia Viteri y también el número 259-4800, la extensión 3303 de la Jefatura de Control de Vectores. Estamos prestos para servir. Recomendaciones. Esto no se ha ido. Todavía tenemos dengue. 15 días. Hoy llovió. Entonces, esto, todo lo que son criaderos, el mosquito en 7, 8 días se reproduce y ahí es donde las consecuencias del dengue. Hay que tener precauciones en todo sentido, en todo lo que es patio de cada casa, por favor. Muchas gracias, ingeniero Marto Vargas. Escuchamos sobre este trabajo. Avancemos un poco más, Alberto, si aún tengo un poco más de tiempo y conversar con las madres de familia de la zona. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Qué está pasando por acá con el dengue, zika y chingungunya? ¿Está afectando a los niños? Sí, está demasiado. Está bien que hay un buen trabajo de fumigar de aquí, de cada vez. Hay bastante, bastante mosquitos. Dicen que por acá cuando se oscurece no es porque cae la noche, sino por la nube de mosquitos que los quiere atacar. Mosquitos, sí, se escucha bastante mosquitos, sí. Y pero cuando hay esa sangre allá, mire, así se llenan los mosquitos de cada vez. Quiero tomar la lección, aquí está el ingeniero Marto Vargas. ¿Qué debe hacer usted cuando llueve para evitar el criadero de mosquitos? ¿Qué tiene que realizar en su patio y en su casa? Fumigar. ¿Qué más? Fumigar, hacer limpieza del patio y todo. Todo reservorio, todo reservorio de larva, de mosquitos, por favor, retirarlo de sus patios. Retirarlo, hacer la limpieza. Todo lo que está ahí. Usted en esa casa tiene dengue, la de al lado también. Entonces, el dengue no es que se contagia afuera de su casa, es dentro de su domicilio. Entonces, por favor. ¿Qué opina de este trabajo? Está bien, está bien de lo que están haciendo. Bueno, es entonces la problemática en este sector que afecta a lo más hermoso, a lo más preciado que tenemos en nuestros hogares, a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a nuestros tesoros, a nuestras perlitas. Pero también estamos mostrando la solución, el trabajo que realiza el municipio para hacerle frente a este enemigo que se suma a otros adversarios más, como el coronavirus. Coronavirus dengue, chingungunya, zica, no sé dónde vamos a parar. Así que toca cuidarnos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Jorge, muchas gracias. Buenos días. Terrible la situación que se presenta con los menores, como dije antes de ahora. La forma que debería de adoptarse de ayuda a los menores no tiene plazos. Las formas son inmediatas. Bueno, pero si los niños todavía caminan tres kilómetros y suben a un árbol para coger internet. Es verdad. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está el MIES? A eso que le llaman, les ponen nombres como sobrenombre, como para que resaltar valores. Con los que no cumplen. Con los que no cumplen. Si quieren, y si no conocen Guayaquil, porque algunos burócratas ni siquiera conocen Guayaquil. Es más, solo conocen su barrio en Quito. Es verdad. Algunos burócratas, no estoy diciendo todos. Vengan para nosotros guiarlos aquí y enseñarles uno por uno los sitios y para que ustedes los vean. No crean, no crean lo que vemos por cámara. Vengan, vengan a gastar los viáticos aquí, que al fin de cuentas es plata de nosotros. Y lo que ustedes consuman hasta el paquete de chocho y de motes, nosotros se lo pagamos. Porque de nuestra plata les pagan el sueldo. Si es que no lo sabían, ya sépanlo. El naranjillazo que se pegan en las noches, el purito, lo pagamos nosotros. Y sin que ustedes hagan nada. Vengan a Guayaquil y constaten en persona la situación que viven nuestros niños. La pobreza, la mendicidad en la que están sumidos. Ojalá algún día, algún día, antes de morir me lo pueda ver. Que alguien se preocupe, de verdad. No hablando que ha sembrado y no siembrá nada. Ya volvemos. De 635 menores de edad reportados como desaparecidos en el 2020, un 80% salió de sus hogares por voluntad propia. Hogares disfuncionales totalmente. Los niños no se sienten cómodos. Tratan de buscar su rumbo, irse con un familiar. Y este año no es la excepción. Este miércoles en la noticia en la comunidad les tendremos un informe. Mañana. La noticia en la comunidad. Bueno, regresamos un poco relajados, aunque con coraje todavía. Relajado, relajado, relajado. Por la luz y por lo de los niños y con todas las cosas que suceden y nadie controla y nadie dice nada. La gente está que escribe, Hugo. Todos han graduado de Poncio Pilatos, menos Carlos Julio Gurumendi. Está listo para la información. ¿Dónde está Carlos Julio? Hola, Julio. ¡Ay, hermanito! Relajado, relajado, relajado. Hola. Mi querido Huguito. ¿En la aerovía? ¿Estás debajo de la aerovía? Huguito Rosalena Mayra. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás debajo de la aerovía? ¿Qué está pasando? ¿Un cajón volador de eso? En la aerovía. No, no estoy en la aerovía. Estoy en la isla trinitaria, en el sur de Guayaquil, oiga. Ah, ya. Pese a la lluvia, a la fuerte lluvia que cayó ayer en la ciudad de Guayaquil. Uy, sí. Norte, en el sur, en el centro, suroeste. Ha llegado el sector de vinculación con la comunidad a este sector, que es la cooperativa Brisas del Río, para atender, ayudar a la ciudadanía. Por ejemplo, aquí está Enid Romero, que es de vinculación con la comunidad del municipio. Se va a atender, se va a atender a la señora, ¿qué tal Enid? Doctor Subía, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la atención que se va a brindar aquí? Bueno, aquí la señora María tiene una discapacidad de más del 80% visual. Se la va a estar haciendo atender en este momento con los médicos de salud. Y viendo la necesidad de ella, de una silla de ruedas, la dirección de acción social se hace presente y se entrega a la silla de ruedas. Ah, la silla de ruedas se la va a entregar a la señora. Están chequeándole prácticamente los médicos del municipio de Guayaquil y la dirección de salud, ¿no? Así es. Ellos están haciendo un chequeo a la señora de rutina para saber cómo se encuentra, este, bueno, su presión arterial, este, como le dije, un chequeo de rutina. Pero con la dirección de acción social, como tú ves en este momento, nos hacemos presente con la silla de ruedas. Vengan a la silla de ruedas, por favor, ¿dónde está la silla de ruedas? ¿Se la van a entregar a la señora, no? Sí, esto facilitará la movilidad de la señora María, como lo dije, que tiene más del 80% de discapacidad visual para la atención médica que ella necesita. Doctor, su vida prácticamente aquí a la señora también se la va a atender, se va a atender a otras familias de brisas del Salado, aquí, en lo que es la isla Trinitaria. Así es, efectivamente, la dirección de salud y higiene se hace presente acá, en la casa de doña María, de don Víctor. Vamos a revisarlos, vamos a auscultarlos, y también, mediante criterio médico, vamos a realizarle un antígeno y sopado. Adicional, pues, como mencionaba la licenciada de NIT, la señora es diabética, y también estamos, en estos momentos, a hacerle su examen de diabetes. Y de aquí procedemos a ir a la otra casa, donde también hay personas que nos necesitan. Ahí vemos a la señora que ya ha recibido su silla de ruedas, y ojo, ojo, con esta lluvia que cayó el día de ayer, el sector se ha inundado, la basura está colapsada en las alcantarillas, está también Urbaceo, Stephanie Camacho, que está en Urbaceo, el trabajo que ustedes van a efectuar en este sector de Guayaquil. Así es, muy buenos días, Carlos Julio, usted lo ha dicho, la mala disposición de desechos, que la ciudadanía saque sus desperdicios a cualquier hora del día, genera el taponamiento del alcantarillado en época invernal. Si nos movemos un poco, Carlos Julio, acompáñenos, ese es el problema. La gente diría, no, es solo funda, es solo una funda de esta comida rápida, pero mire todo esto, con el aguacero se va moviendo y termina en la alcantarilla. Esto, a su vez, se tapona y es ahí la problemática. Por eso, recordarle a la ciudadanía qué importante es que respete los horarios y frecuencia de recolección, que en este punto son martes, jueves y sábado, horario diurno. Ahí está. Sin embargo, nuestros colaboradores de Urbaceo realizando el trabajo como todos los días, pero recordemos que Guayaquil es compromiso de todos. Efectivamente. Y también el trabajo de la comunidad, la vinculación, es muy importante. Bueno, estamos aquí trabajando junto con la comunidad, con los dirigentes del distrito, con los dirigentes del sector también, viendo lo que falta en todos los sectores, viendo la ayuda. Tenemos aquí en Teragua, tenemos Urbaceo, tenemos a la base, vinculación, tenemos a Bienestar Animal. Y la idea es llevar todos los días este trabajo a cada uno de los sectores de Guayaquil. Perfecto. Muchas gracias, mi querido amigo. La vacunación contra rabia perritos y gatitos también está presente. Sí, vacunación y desparasitación con la presencia de la Dirección de Bienestar Animal. Están atendiendo a todas las mascotas. La atención es integral para toda la familia, incluida las mascotas. Aquí, en este sector de la Trinitaria, estamos atendiendo a 2.200 habitantes en este día. ¿Cómo hacer, Enid, por ejemplo, si el televidente está pensando en su casa, en su barrio, en su sector? Quiero que venga esa brigada, esa vinculación con la comunidad. ¿Cómo deben de hacer para que ustedes acudan? Porque todo esto es de forma gratuita por parte del municipio de Guayaquil. Así es. La idea es que la comunidad pueda conocer todos los servicios que el municipio brinda de forma gratuita. Atención médica, veterinaria, bienestar animal, salud, la dirección de aseo cantonal, justicia y vigilancia, áreas verdes. Todos los servicios del municipio de Guayaquil son gratuitos. A través de Ventanilla Universal pueden hacerlo, lo conocen, pueden ir a dejar en este momento los oficios, o hacerlo a través de la página del municipio de Guayaquil, Ventanilla Universal. O sea, redes sociales, también son atendidas todas las peticiones. Perfecto. Venga el otro cliente, el otro perrito, para que se vacunen. Aquí, ¿qué es? Ahí está el perrito. ¿Usted viene en el sector? ¿De el sector? ¿Y de qué lo va? ¿Rabia? No, está bien, vitamina, a ver si le puedo poner. ¿Va la vitamina? Normalmente. Normalmente, gracias. ¿Cómo se llama? José, hola, perro. Sí, gracias. Aquí es la información, mis compañeros en estudios. Vamos a despedir este enlace. Muy buenos días. El perro. ¿Cómo se llama el perrito que está ahí? Como tú. Como tú. Como tú. Bueno, nos vamos a la pausa. Corta, corta. Gracias, querido Carlos Julio. Viejo sapo, a ti te digo. De 635 menores de edad reportados como desaparecidos en el 2020, un 80% salió de sus hogares por voluntad propia. Hogares disfuncionales totalmente. Los niños no se sienten cómodos. Tratan de buscar su rumbo, irse con un familiar. Y este año no es la excepción. Este miércoles en La Noticia, en La Comunidad, les tendremos un informe. En La Comunidad, en La Noticia, en La Comunidad. Bueno, ahora sí estamos de regreso para los videítos prometidos. Ahí está. Los videólogos de Walter Stilman. Walter. En Cuenca, inundación también. Óigame. Inundación en Cuenca, en La Guadalía. No se ve casi nada de ese carro. Ah, y eso me escribe, también nos envía Francisco Ramírez, que desde a los años, el sector de la Josefina, ¿sí se acuerdan de la Josefina? Claro. Antes era un dolor de cabeza la Josefina. Usted fue a algunas coberturas allá, ¿verdad? Yo hice las coberturas ahí, sí, pero estaba en otro canal. La Josefina. Ahí viví yo, un mes viví ahí. Claro. Vea eso, vea, en bote, vea. En bote. Qué horror, las calles convertidas en ríos. Terrible. Está pasando factura el... Sí, el invierno. El invierno. Que todavía no termina. El planeta, digamos el planeta. Y en este mes, fuerte, ¿ah? Sí, está muy fuerte. ¿Quiere usted? Y aún no comienza abril. Como digo, Francisco me dice que... No, pero estamos en mayo. La Josefina, que no se inunda desde aquella época, ha pasado más de 20 años, ahora está inundada otra vez. Pero no por retención, sino por la lluvia. Porque esa vez era por retención de agua, ¿de acuerdo? Claro, por supuesto. Yo me pasé un mes ahí. Vivió prácticamente. Queremos que esto se supere, que Diosito nos vea con ojos de piedad, porque así como estamos con problemas de salud y problemas económicos y encima que lluvia... Eso es lo que queda del carro, oiga. No veo un carro, ¿no? Sí, la parte de arriba del carro, sí, está totalmente sumergido en el agua. Y ahí no se recuerda de la Josefina. Por supuesto. Se veían solo las partes de la unión de los techos arriba, nada más de las casas. Nada más. Sigue siendo la Josefina. Pero sigue siendo la Josefina. Y nosotros seguimos siendo RT, según ustedes. Cosas de la naturaleza. Gracias. Y sigan en nuestra misionería. Gracias, amigos. Muchas gracias. Buenos días. Viene Noticias de la mañana. Chao. Y Joséjo. Cállate. En la comunidad nos renovamos.